¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Espero. Y ahí van. Listo, ya los veo. ¿Cómo están? Hola a todos. No los veía. Perdón la demora, pero pues estas cosas de la tecnología me cuestan un poco de trabajo. Y es la primera vez, además, que hago... Bueno, no, creo que no. Pero no, sí, es la primera vez que comparto la pantalla en el canal, entonces era un poco complicado. Pero me da mucho gusto verlos a todos por aquí. Saben que hoy vamos a hablar sobre... Aquí está mi playera. La lectura conjunta alterna del mes de septiembre del club en Facebook. Y me da mucho gusto tenerla... Mucho gusto y mucha emoción tener la oportunidad de compartir este en vivo con el autor del libro. Que ustedes leyeron porque yo ya leí. Aquí está. Ahí, ahí, ahí. Y la idea justamente de este en vivo no solamente es que yo platique con el autor, sino que ustedes manden todas sus preguntas, participen, comenten. Ustedes saben que yo ya leí el libro, que ya he platicado de él hasta el cansancio. Entonces, quiero que ustedes tengan la oportunidad de hablar con Guillermo. Y pues nada, quiero darle la bienvenida a Guillermo a este canal. Y pues adelante, Guillermo. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo estás? Sí, te vemos y te escuchamos perfecto. Hola, ¿cómo estás, Valentina? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de tenerte aquí. Es la primera vez que tengo la oportunidad de tener a un autor invitado en el canal. En YouTube, no en YouTube, en Instagram. Es un poco más seguido, pero en el canal es la primera vez. Y me da mucha emoción porque además es el primer libro con el que hago esta dinámica para el Club de Lectura de Facebook. Entonces, gracias. No, muchas gracias a ti, Valentina. Y ya sabes que siempre me emociona estar participando contigo. Hemos tenido ya muchos zooms, muchos en vivos. Y eso que nos hemos visto dos minutos en la vida real, nos vimos dos minutos. Dos minutos. ¿No? Entonces, me da mucho gusto estar aquí. No, muchas gracias. La idea de este En Vivo, Guillermo, es platicar sobre salvar el fuego con todo y spoilers porque se armó la lectura en el grupo de Facebook, ¿no? Más de 500 personas leyeron el libro y obviamente pues tienen seguramente muchos comentarios, muchas dudas, muchas preguntas. Y la idea no es que yo solamente hable contigo, sino que respondamos todas las preguntas de ellos. Yo los estoy viendo aquí. O sea, te tengo aquí y estoy tratando de verlo para ver que todo salga bien. Yo estoy viendo aquí los comentarios. ¿Los comentarios? Ay, me encantó esto que acaba de poner Begoña. ¿Qué puso? Piñairúa. Guillermo ha convertido todos los libros que no son el tuyo en Claudios. Exacto. No. Abril, ¿cómo estás? Silvia, mi rodilla, ahí va. Es que, pues mi rodilla. Te van a preguntar porque hay muchos que están viendo este En Vivo que estuvieron también en el En Vivo de ayer. Tiara, ¿cómo estás? Sara Isi Bejarano, Maye González, Alma Belino, León García, Maye González, Aneline, ¿cómo estás? ¿No? Maribel, saludos hasta Chicago. Cecilia Tinajero, hola. Karina, muchas gracias Karina por tus palabras. ¿No? Elisa López, que les da mucho gusto. Pues aquí estoy a sus órdenes, ¿vale? ¿Podemos comentar? No, de verdad. O sea, me piden que no haga spoilers. No, este sí va con todo y spoilers. Sorry. Espero que hayan terminado el libro. Esa era la consigna para hoy. Y sí, va con todos los spoilers del mundo, todos los que quieras. Todos los spoilers del mundo. Todos los que quieras de salvar el fuego. Yo tengo una pregunta para comenzar. ¿Qué sientes después de veintitantas semanas de ser el libro más vendido de México? Creo que ahí fue la veintitrés. Según yo es la veintitrés o la veinticuatro, ya no sé. Pero pues mucha emoción. Eso significa, primero, que gracias a gente como tú que me ha apoyado enormemente, a ti te debemos como el 50% de las ventas de este libro. No, no es para tanto. No, pero es una enorme emoción, la verdad. Casi la mayor parte de los libros que están en los cinco primeros lugares fuera del mío son traducciones. Entonces, pues muy, muy, muy contento. Muy agradecido con quienes me han leído, por supuesto. Lo he dicho muchas veces. Entonces, me siento muy honrado de que me lean y que me hayan leído en la pandemia. Y espero que, bueno, que les haya gustado mi trabajo. ¿Cómo cambió tu relación con los lectores a raíz de esta pandemia? Mira, antes yo presentaba el libro con gente que no lo había leído. Y empezó, con el salvaje, empecé a descubrir los círculos de lectura. Me invitaban a una casa, fue como así. Que siempre iba a una casa o alguna institución, como en el caso de la comunidad judía. Y pues es padre hablar con los lectores, pero esto disparó por completo la relación con los lectores. Esto me ha permitido hablar. Ahorita estoy viendo aquí gente que me saluda de Costa Rica, de Perú, de Colombia. Entonces, poder tener este intercambio que de otra manera jamás lo hubiera podido tener. Porque yo, si iba yo a Buenos Aires, iba yo a una presentación de libro, a firmar libros, un intercambio de dos, tres minutos. Y ahora, al contrario, tengo la oportunidad de entrar a lo que tú muy bien has llamado una comunidad de lectores. Y el espíritu comunitario ha sido quizás el mayor descubrimiento de esta pandemia. Sabes que me encanta ver cuando ponen que este libro salvó a muchas personas de la pandemia. Ya te lo había yo dicho en alguna ocasión, yo creo que tú no te imaginas lo que provocaste con ese libro. Y me he dado cuenta porque he tenido la oportunidad de escuchar a muchísimas personas y el impacto que provoca. Siempre te lo digo, después de meses seguimos hablando de salvar el fuego. Lo leí en mayo, cuántos meses ya pasaron y estamos en septiembre haciendo un en vivo sobre salvar el fuego. Entonces, esa parte, creo que no la dimensionas. No, no, no. No la puedo dimensionar. Y la verdad, me da muchísima alegría poder tener esto. Haber provocado eso, porque fueron cuatro años, cuatro meses. De hecho, a los que no lo saben, me tuvieron que operar ayer de la rodilla. Porque después de diez años de estar en sedentario, escribiendo este otro libro. Que por cierto, perdón, que por cierto ya acabé. Ya. Ahorita me cuentas. Ahorita que terminemos me cuentas. Entonces, salí a caminar como loco y me rompí la rodilla. Entonces, qué bueno que los sacrificios de salud y demás tengan una repercusión en la gente que lo lee. Y eso a mí me emociona mucho. Tengo una pregunta de César Baqueiro, que dice, ¿de dónde sacaste la idea de la cárcel en el libro? Mira, no tengo idea. Las historias, en mi caso, no sé otros escritores, empiezan por acumulación. A veces empiezan con un sueño. Ahorita acabo de soñar una. Y otras son ideas que tengo muy viejas, muy, muy viejas. Esta era una historia muy vieja. Y no sé, realmente no sé cómo se empezó a dar esta idea de una mujer de clase alta vinculada con un reino. Era lo único que sabía yo realmente de la historia. Ahora no hago César, ¿verdad? César. No hago investigación de ningún tipo. Todo lo hago conforme lo que he aprendido en la vida. Y yo creo que en el inconsciente se van juntando capas, una tras otra. Porque en el momento que me siento escribir, las capas mismas se empiezan a desenvolver. Y el mismo César pregunta que si fuiste a las cárceles. No, no conozco las cárceles mexicanas. Pero mi gusto es que los presos que la han leído me han dicho que parece que hasta vivía ahí. Y muchos creen que los textos de los presos son reales y no, todos son inventados. Inventé la cárcel y ni siquiera me puse a ver fotos. Lo único que hice fue ver dónde quedaba. Fue mi única investigación de la cárcel es ver dónde quedaba. ¿No? Ok. Miriam te pregunta, ¿cuál fue la historia de los reos que más te costó escribir? No, fíjate que al contrario, no me costó mucho trabajo escribir. Quizás la novela que más costó, el que más trabajo me ha costado, perdón, así del Búfalo de la Noche. Esa sí me costó mucho trabajo. La que menos es Cuadrón Guillotina, que escribí en 10 días, en la locura absoluta. Y es una locura penuta. Sí, una vez que publicas un libro te empiezas a dar cuenta de las repercusiones que te dices, no, sí tengo que estar más buzo caperuzco. Pero este no, realmente ninguna historia de los reos que me costó. Yo me sentaba y escribía lo que salía, como tal. Yo, no sé, lo he dicho tres veces, llueve afuera, llueve en la novela. Hay sangre, hay sangre. Entonces, yo me acuerdo que, es que una vez estaba yo escribiendo, me acordé que de niño, un tipo venía en su moto, venía manejando, venía comiendo naranja, y de pronto se estrelló y cayó de cabeza, no tenía casco. Y se abrió y se quedó una mancha de sangre en la acera, en la esquina de la acera, donde se golpeó la cabeza. Y a partir de ese momento me acuerdo que íbamos a ver la... la mancha de sangre. Y cómo poco a poco se fue yendo la mancha de sangre. Y esa anécdota me sirvió tanto para el salvaje, como el que deja su mancha de sangre en la banqueta también, o en Guillermo, o ahora en estos cuentos. Entonces, voy desarrollando las ideas conforme me van saliendo. No, 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 no los planifico y realmente no me ha costado mucho trabajo. Abril, abril, abril. Hola, abril. En tu casa abril. Pide, porfa, y estoy totalmente de acuerdo, que si puedes contar un poco el tema del título. Mira, yo durante todo el tiempo me puse a coleccionar leones, miren. Aquí tengo leones, aquí tengo otro león. Aquí, miren, aquí están mis leoncitos. Porque cada vez que escribo de algo, tengo muchos leones. Me llené de leones. Aquí tengo otro, miren. Aquí está, otro león. Porque la novela se llamaba originalmente el león detrás del cristal. Y cuando yo escribo de algo, me lleno de búfalos, lleno de guillotinas, o me lleno, en caso de 21 gramos, de corazones. Siempre tengo animales, obviamente lobos para el salvaje. Y cuando me gano el premio, me dice Pilar Reyes, no nos gusta el título. Y yo decía, ¿qué? ¿Cómo que no les gusta el título? Sí, a mí me gusta mucho, sí, pero la gente se le olvida. Y entonces, mi hijo, tienes tres minutos para cambiarlo. Y pues en esos tres minutos hablé con Mariana, hablé con Sergio, hablé con Maru. Les decía, ¿qué hago, qué hago? Mariana me decía, déjalo, me encanta, déjalo, pelealo. Y entonces, Juan Villoro, creo que del presidente del jurado, se le ocurrió salvar el fuego. Y dije, pues sí, ¿sabes qué? Sí lo va a cambiar. Y en un minuto decidí cambiarlo. Y se quedó a salvar el fuego, que creo, la verdad, que representa mejor la novela, y creo que habla más del espíritu en la novela. Salvar el fuego habla de Marina, de lo que salva Marina. El león detrás del cristal hablaba de José Couté Mocca. Y la novela en el fondo es de Marina, no de José Couté Mocca. De hecho, cuando yo empecé a escribir la novela, por pura intuición empecé a escribir en primera persona como Marina, porque siempre hay que entender el punto de vista, y lo más, el punto de vista es quizás lo más importante al narrar o al hacer una película. Aquí hay una pregunta que me gusta de Azucena, que dice, ¿en qué momento decidiste que había que salvar el fuego? Casi, casi que lo fui descubriendo conforme escribía la novela. La verdad, yo no tenía mucha idea de qué trataba, y conforme la iba escribiendo, iba entendiendo mejor de qué se trataba. Yo no sé cómo lo hacen a otros escritores que lo tienen perfectamente planeado, que incluso hacen un pasado de los personajes. En inglés le llaman el background. Yo conozco autores que escriben como 80 o 100 o 150 páginas solo del pasado de los personajes para entenderlos. Yo no puedo hacer eso. Yo si voy a escribir 150, pues ya escribo una novela. Y entonces realmente no supe. Yo cuando lo empecé creí que iba a terminar. De otra manera. Pues completamente distinta. Yo pensaba que Marina, que se le aparecía y esta tipa agarraba a Marilo y hijos y se salía chutando a como diera el lugar. O sea, no salvaba el fuego. Ella me dijo, estás pendejo. Yo me quedo. ¿No? Ok. Yajaira pregunta, ¿cómo le hiciste para plasmar también la parte de Marina? Pareciera que lo escribe una mujer, que fue justamente lo que yo te comenté, que me había impactado enormemente este libro. Mira, yo creo que el trabajo de un escritor es ser empático. Es más, yo creo que el trabajo de todo ser humano es ser empático. ¿Y ser empático qué significa? Es tratar de entender a la otra persona desde su perspectiva, sus problemas, sus tristezas, sus alegrías, sus miedos. Y pues traté de meterme en la piel de cada uno de los personajes. No solamente meterme en la piel de una mujer, sino también en la piel de un reo, en la piel de un asesino, en la piel de un indígena. Traté, siempre trato de meterme en la piel de la gente. Y en cuanto a las mujeres, a mí siempre me ha parecido fascinante el universo femenino. Entonces, pues espero haberlo retratado bien. ¿Chilo? Ok. Muy. Daniela, ¿qué tan complicado es como escritor ir adoptando diferentes posturas para darle vida a cada personaje? Pues aquí no fue difícil. Aquí te digo, fue muy gozoso el proceso porque pude hacer todas las aproximaciones al lenguaje que había querido hacer siempre en mi vida. O sea, siempre tenía interés en hacer una novela con manejo de lenguaje, que dijeras, ah, cabrón, ¿y este qué le pasó aquí? ¿Cómo la hace para hablar como ese? ¿Cómo la hace para hablar como aquel? Quería que Francisco Huitláhuac fuera muy, un lenguaje muy elevado, muy queriendo agradar al papá, porque el papá siempre decía, hay que elegir la palabra exacta, no hay sinónimos. Entonces, pensar muy bien la palabra para Francisco Huitláhuac. Luego, hablar como mujer también tenía, una mujer que le gusta el lenguaje porque habla con cierta propiedad, no es una mujer que hable de manera coloquial. traté de hacerlo lo más cotidiano, pero no vulgar, por así decirlo. Y luego el lenguaje malandro, donde sí, desaté. ¿Te dejaste ir? ¿Eh? ¿Te dejaste ir? Me dejé ir, ¿no? Me dejé ir y pues así, este, pues ahí me divertí enormidades, escribiéndose esa tercera, ese tercer narrador omnisciente, lenguaje completamente malandro. Yo me acuerdo que le comenté a Sergio que quería escribir algo súper malandro. Me dijo, nadie te va a entender. Y es más, escribí una paginita de cómo quería yo, ahí en el rancho donde estábamos Sergio y yo, dije, mira, ¿cómo ves esto? Y me dijo, híjole, ¿quién sabe? O sea, está bien para un cuentito de dos páginas, pero toda una novela narrada en ese lenguaje malandro, no va a jalar, y pues afortunadamente sí jaló. Sí. Sergio siempre me da muchos y muy buenos consejos. Hay un comentario aquí, que quiero leerte, donde dice que eres un rulfo contemporáneo. No vas a alcanzar, no vas a alcanzar a leerlos todos. Yo tengo el iPad aquí porque no los alcanzo a ver acá, o sea, tengo que estarlos buscando. Pero bueno, quería hacerte... Ay, no, pues me sonrojo. Fíjense que viajé con Juan Pablo, su hijo, en Bolivia. Le dije, mira, haz de cuenta que tú eres un apóstol, que conociste a Cristo, cuéntame de Cristo. Para mí rulfo es rulfo. Y ¿sabes qué? Me invitaron a cenar con él una vez, y dije que no hice muy bien el mes, y me arrepiento el resto de mi vida. Pues, ¿y a qué le voy a decir? Yo no me he dicho rulfo. Yo tenía 26 años. O sea, ¿qué le voy a decir? Hola, ¿qué tal? Me encanta. No, dije, no, voy a ir de puro pitchfanny. No, va a estar muy ridículo. Erika Romero pregunta, ¿por qué José Cuauhtémoc y Francisco tenían nombres españoles, si Seferino era muy apegado a sus tradiciones? Por los abuelos, son los nombres de los abuelos. José es el nombre del abuelo paterno, Francisco es el nombre del abuelo materno. No sé si entre tantas cosas que quité, para él lo explicaba la novela. Sí, ¿sí lo explicaba o no? Sí, creo que sí. Que son los nombres de los abuelos. Sí. Entonces, pero realmente son Cuitláhuac y Cuauhtémoc. ¿En cuánto tiempo, Marta pregunta, ¿en cuánto tiempo escribiste el libro, de principio a fin? Cuatro años, cuatro meses. Los últimos cuatro meses fueron, ya que gané el premio, me puse a trabajarle. Pobre editorial, ¿por qué no sabe la prensa? Es más, mi editora, una de mis dos editoras españolas, que había una río, me dijo, voy con una pistola a tu casa, para quitarte la computadora, porque ya, 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 ya entregarlo. Todavía, un día antes de que se fuera a prensa, seguía yo corrigiendo. Y Mayra, mi editora mexicana, diciéndome, dijeron, por favor, ya, 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 en serio, ya. Cuéntales, ¿cuántas páginas quitaste en ese proceso? Pues mira, eran 1440 páginas, 456 mil palabras, y acabó de 226 mil. Se quité casi la mitad. Ahora, entre esas, iba un buen cacho de una novela que escribía José Cuauhtémoc. Yo había, ahí me convenció, ahí fue mi papá el que me convenció antes de morir, y me dijo, no, espérate. Porque él en El Salvaje me decía, haz dos historias, haz dos novelas, ¿por qué haces una? No, luego entendió por qué. Pero aquí yo iba a hacer una novela de 400 páginas dentro de la novela. Iba a ser una locura, pero no, no lo hice. Viole, pregunta, ¿cuál es el fuego de arriado? Y, obviamente, que la gente que quiero esté bien. Eso es lo que más me importa. Elisa, pregunta, ¿con cuál personaje te identificas más? No, con todos. Todos tienen algo mío. Y lo dije ya en ocasión en otra entrevista. Faulkner decía que una madre quiere, de igual manera, a su hijo abogado que a su hijo ladrón. Entonces, pues, tengo hijos ladrones y tengo hijos abogados. ¿No? Tengo hijas asesinas y tengo hijas buenas personas. Entonces, pues, yo tengo que querer a todas. Ok. Gisela, ¿cómo surge la idea de los cambios cronológicos en la narración? Y que sea complicado. Es que así pienso. Quien me conoce sabe que así hablo y así pienso. si supieran que cuento buenos chistes. Ya te he contado unos a ti. Y no, van surgiendo. Va surgiendo, la verdad, yo no tengo mucha idea cuando me siento escribir. El libro mismo me va dictando cuáles son los tiempos y cómo se va organizando. Lo que sí es que lo escribo como lo leyero. O sea, yo voy escribiendo la parte de de Marina y luego digo aquí tiene que venir Jeferino, tiene que venir Francisco Quislava, con aquí te voy a meter Malandro, ahora voy a meter una historia de un preso y así me voy. Así voy escribiendo. Yo nada más voy a decir una cosa. Si salvar el fuego les gustó por eso, lean El Salvaje y después hablamos. En serio. Gracias. Laura pregunta, ¿crees que Marina podría serle real? ¿Alguna mujer dejaría toda su vida por alguien que viéndolo bien no promete mucho, por así decirlo? De las cosas que me he enterado ahora que salió el libro. Un ex reo me dijo que él conoció a alguien, que una mujer de clase alta dejó todo por un preso y encima se casó con él. Preso. y me han escrito varias, no una, varias mujeres que me han dicho ¿cómo sabes mi vida? Yo me enamoré de un preso y yo sentí eso que le pasa a Marina. Entonces, mucha gente porque leo un Goodreads, ¡ay, no es cierto! Esto ya no puede pasar. Pues resulta que ha pasado más, más de lo que yo mismo pensaba y me han dicho que Marina sí reproduce los sentimientos que han tenido ellas desde el miedo a la visita en la conyugal a buscarse un despacito en una suite más decente a toda la corrupción a cómo la culinzan a cómo las humillan y por qué se enamoran de los presos, ¿no? Sí. Ha sido muy interesante. Mini pregunta ¿Dónde aprendiste el lenguaje malandro? ¿Te sobra calle? Me sobra calle. La verdad, la verdad, crecí afortunadamente en un barrio que se llama Unidad Modelo. Me la pasé en la calle toda mi infancia y mi adolescencia me la pasé en la calle y pues ahí lo aprendí. Y luego viajo mucho a Coahuila y a Tamaulipas y a Nuevo León y ando metido en brechas y ejidos y pues también me aprendí el lenguaje el lenguaje de los campesinos. Sí. Espera. La fotografía de la portada es buenísima. ¿Tú la elegiste? ¿Y por qué? Pregúntame. No, no la elegí yo. Esta fue una propuesta de Pilar Reyes con Carolina Reollo. Pilar Reyes es la directora editorial del grupo Penguin Random House en España. Es una leyenda, es una mujer legendaria en el medio editorial. Es muy joven, muy joven y ya es la jefa, jefa. Y una anécdota de Pilar, cuando vendieron el grupo, alfaguara al grupo Penguin Random House, Javier Marías, Mario Vargas Llosa y Arturo P. Reverte que son los tres mayores vendedores de Pilar, dijeron si se va a Pilar nos vamos con ella. O sea, el calibre que tiene. Entonces, ella eligió la foto. Ella y Carolina eligieron la foto y la verdad es un mérito de los dos. Creo que tiene muy buen gusto. Y es una foto de Giuseppe Gradela, un importante fotógrafo italiano. Les sugiero que vean su trabajo en Instagram. Vende sus fotos. Es muy bueno, muy, muy bueno. Yo no lo conocía y creo que reproduce muy bien, marina con todo lo que le cae encima. Aunque está sonando mi teléfono. Espérenme. ¿Te animarías a hacer una segunda parte de salvar el fuego? No. La segunda parte me gustaría que le hicieran los lectores en su cabeza. la verdad. Yo no tengo los... No tengo la idea de que podría tratarse una segunda parte. Entonces, no, no hay segunda parte. Creo que ya queda así. sigue sonando. ¿Quieres ir a contestar? Yo aquí entretengo. No. si pudieras elegir una frase de libro para que alguien que no lo ha leído lo lea, ¿cuál sería? No tengo idea. Pues esa que te sobra un mundo, te falta calle. Sí, es de mis favoritas. Hay varias. Hay varias. Pero esta es de mis favoritas. Y me encantaría saber qué frase fue la que los lectores subrayaron. Si las van dejando aquí también, eso me encantaría. Porque hay muchísimas. Sé de mucha gente que hizo hasta archivos o documentos con todas las frases del libro que nos fueron marcando. Y eso me encanta. La portada tiene que ver con la sangre y la relación sexual de Marín y José. No, no tiene que ver con eso. De los temas que toque el libro, ¿cuál es el que te gustaría que resonara más? El que los lectores eligieran. La verdad, yo, 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 y lo dije ayer, modestamente, lo que puedo hacer es contar una historia y hacerlo lo mejor posible. Cuando los temas surgen, no están en mis manos. Es, 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 es algo que se me escapa. Yo creo que la novela no está para dar mensajes. Yo siempre se lo decía a mis alumnos. Cuando escriban, nunca traten de ser profundos. Ustedes escriban la novela. Si ustedes son profundos, la novela será profunda. Si ustedes son filosóficos, la novela será filosófico. Si ustedes son políticos, la novela será política. No tratemos de recargarla de un peso que no soporta. Las novelas no soportan los pesos ideológicos o éticos o morales. Ok. Me encanta que me digan que subrayaron la mitad del libro. A mí también. Me encanta. La palabra asusta al poder, puso Abril. Esa yo creo que es de las frases que más ha tomado la gente. Y es cierto, lo dije ahora en España, tan asusta que en el franquismo lo primero que quiso hacer Franco fue controlar los libros. Y puso una comisión de censura y les asustaban mucho los libros. Y cuando hablamos de poder, no solamente es el poder político, asusta también al poder económico o al poder ideológico. Hay escenas que, como la de la sangre sexual, que ha asustado a mucha gente. Que ha asustado a gente muy conservadora. No entiendo por qué se asustan. Mucha gente cree que eso es erotismo. No es erotismo, lo he explicado mil veces. Es el encuentro de la intimidad amorosa. No hay nada más que intimidad amorosa entre los libros. ¿En qué orden y cuándo escribiste el manifiesto que da entrada al libro? Fue lo primero que escribí. O sea, el libro está escrito en el orden en el que lo leyeron. Solamente algunos de los textos de los presos los tuve que cambiar cuando al cortar se quedaban huecos. Quité varias historias de los presos. Quité mucho de Citlali. Alguien aquí pregunta que qué tanto quité de Citlali. Quité mucho de Citlali. Quité, por ejemplo, que ella era una, era en prepa se hace una empresa de maquillaje, de crema. Productos de belleza. Productos de belleza, exacto. Y empieza a ganar mucho dinero. Tiene 16, 17 años y empieza a ganar mucho dinero por eso. Su mamá se da cuenta y le tira todos los matraces y todo lo con los que las hace porque tiene miedo que su padre descubra que se dedica a la vanidad en lugar de usar la química para algo. Entonces, esa escena se fue. Todavía les huele el culo a vaselina. Ok. El racismo y el clasismo empiezan por el olfato es que sí. A mí me ha tocado viajar en estos vuelos a Nueva York y es curioso como gente de la Sierra de Puebla, Nahuatl, llevan todos los productos y pagan impuestos y todo en Estados Unidos, pero llevan tamales, quesos y huele muy fuerte la cabina del avión. Y me toca siempre la gente que se va a quejar de decir, oye, yo no pagué 2,500 dólares para oler a un camión de líneas de oro a la Sierra de Puebla. No chingues, mis estudios también pagados. Yo lo oí, mis estudios también han pagado, señor. O sea, y son, casi la mitad del avión son esta gente que lleva productos poblanos y oaxaqueños a Nueva York. Entonces, sí, el racismo empieza por el olfato. Esta pregunta me encanta. ¿Qué opinas de las traducciones y cómo le vamos a hacer entender al mundo lo que sentimos los mexicanos a través de ese lenguaje tan propio? Está complicadísimo esto. Está complicado, están complicadas las traducciones. Me acaban de decir en Colombia que sí entienden el malandro que escribí y en España también me han dicho que lo entienden. Que después está al principio un poco de dificultad, pero traté que en el contexto se entienda. No sé cómo se va a traducir la verdad. Ya está vendido a 8 idiomas a salvar el fuego. Y pues a ver cómo le hacen. Hay traductores que me consultan a menudo. Hay traductores que no. Los chinos, por ejemplo, siempre me consultan tanto por dato, ¿no? O sea, ¿qué quisiste decir aquí? ¿Qué significa esta palabra? ¿Es inventado? ¿Es real? Etcétera, etcétera. Ok. Sí, pero aquí sobre todo el lenguaje malandro va a ser una locura. Va a ser una locura. Pero, mira, tradujeron a Finnegan's Wake de de Joyce, que Joyce inventó un lenguaje combinando el escocés con el galés, con el inglés y con palabras que él se inventó. Tiene palabras de treinta y tantas letras. Entonces, ¿cómo traduces eso? ¿Cómo traduces Finnegan's Wake? En el libro, dice la lectora Feliz, ahí menciona a otros autores, algunos clásicos. ¿Cuáles libros que has leído te han impactado y por qué? Quizás los libros que más me han impactado son, obviamente, Shakespeare me ha impactado mucho, Rulfo me ha impactado mucho y quizás quien más me ha impactado ha sido Faulkner. Faulkner es quizás el autor, que ayer fue su cumpleaños, por cierto, 25 de septiembre. Faulkner es uno de los autores que más me impactó. Yo les sugiero la lectura de Faulkner, no se van a encontrar un libro de lectura rápida y feliz. Yo me tardé nueve meses en leer El sonido de la furia y lo odiaba, pero cada vez que lo leía se me ocurrían historias y más historias y más historias y dije, no, pues este tipo tiene algo. Y como dijo Hemingway, leer a Faulkner es como estar buscando entre la caca un diamante, pero hay un diamante entre la caca. Yo empecé El ruido y la furia, bueno, el 3% desde hace tres meses, o sea. Está cabrón. No puede pasar de las primeras. Ese ha sido un pleto con Sergio Avilés, siempre dice que es El ruido y la furia, dice, es The sound and the fury. El título viene de Macbeth. Ok. Dice La vida, The tale, The life is a tale, La vida es un cuento, told by an idiot, contado por un idiota, full sound and fury, lleno de sonido y de furia. O sea, en ningún momento dice ruido. Ya se me olvidó, está como si dice ruido en inglés. Noise. No dice the noise and the fury, dice the sound and the fury. Y ruido y furia, los ritongos ahí, eliminándose uno al otro, ruido, furia, no, es el sonido y la furia. Entonces. Algún día lo terminaré. Algún día. Algún día. ¿Cómo fue ganar el premio al Fawara? Bien chingón. La verdad, yo ya había perdido y perdí, según me enteré, perdí por un margen pequeño con el libro de un amigo que quiero mucho que es Eduardo Sacheri. Ya se lo dije a Eduardo. Me da gusto que se lo haya ganado a Eduardo porque es un muy buen escritor y es muy buena persona. Lo quiero mucho a Eduardo. Pero perdí. Entonces yo sé lo difícil que es ganar el premio al Fawara. Y yo estaba, yo dije, como no me lo voy a ganar, no voy a suspender mi cacería por irme a ver si me gano el premio, ¿no? Para mí es sagrado. Enero, todo cancela. Entonces dije, no, no voy a estar ahí. Aparte yo ni sabía ni qué día era. Según yo, era ahí como por febrero. Y como dos días antes me habla mi editora, me dijo, ¿ya estás listo para, por si acaso, te ganas el premio estar en México? Le dije, no, no lo voy a ganar y no me voy a regresar a México. Mi agente me llama y me dijo, no ganaste, y llamo un día antes porque ella representa autores que han ganado el premio. Me dijo, a mí me han llamado un día antes y me han dicho que vaya a la comida. Y ya me hubieran avisado y pues no. Entonces me fui a dormir diciendo, perdí por segunda vez y volver a escribir otro libro y que tenga chance de ganar, va a ser imposible. Se lo va a ganar. Punto. Y aparte soñé que se lo ganaba Rosa Montero. ¿No? Salí un carajo ahí que los escuchaba a los jurados decir, gana Rosa Montero. Entonces dije, ya se lo ganó Rosa Montero. No hay modo. Y nada. En el rancho donde estaba no había señal de celular. Cero señal de celular y me desperté a tomar agua, no sé por qué. Y me puse a jugar solitario. No entra señal y de pronto me entró una llamada de España. Y me me pasan a Juan Villoro y Juan Villoro dice cosas preciosas que no oí ninguna. Nomás oye se me está diciendo Guillermo nos enteramos que competiste y pues queremos decirte que no ganaste. Pero que gracias por tu gran esfuerzo. Y no es cierto porque lo habla la pica ganadora. Pero yo en mi negación de que no me lo gané hasta que me dijo te ganaste el premio alfaguada y me lo gané por decisión unánime. Primera vez que gana por decisión unánime un libro. Me lo acaba de contar. ¿Primera vez? Primera vez que es unánime. Lo contó Antonio Luca. Primera vez en todas sus ediciones que es unánime el voto. Lo cual me da un enorme gusto. Qué orgullo, claro. La verdad, sí. Muy feliz. ¿Crees que has cambiado el que hayas ganado el premio? ¿Yo he cambiado? Pues yo creo que se refieren a ti. O el premio cambió, no sé si el premio cambió. No, yo creo que se refiere a ti, Tiara. Que si has cambiado tú. No, yo no, yo no he cambiado. No, la gente me puede ver aquí en los en vivos. ¿Sabes qué ha sido la ventaja de los en vivos y de los zooms? Es que la gente crea que yo era bien mamón. Tengo cara de pero no, la verdad no soy. La gente que me ha visto en los zooms y soy muy cumplido. Ayer ya viste, ayer me fui a un zoom saliendo del quirófano. O sea, regresé y los todavía borrachos de anestesia. Me vine aquí porque siento que es mi responsabilidad también. Sí, sí, creo que para todos fue como muy conmovedor esa parte porque ya sabían que no ibas a estar. Sabían. Sí, no sabían la razón por la que no iba a estar. Si supieran que hubiera un quirófano. Y era una operación que al parecer era sencilla y pues se complicó. ¿Cuál es tu opinión sobre la danza contemporánea? Ay, pues ahora me estoy empezando a interesar porque no tenía ni idea de la danza contemporánea. Cuando escribí y yo todo lo inventé. Entonces ya fui a, he visto ya, ya he empezado a ver de pura casualidad me topé con un documental que se llama Mr. Gaga. ¿Qué sé de qué leíste que te muiste de la risa? Aquí. Que estás los platicador que antes, después de la anestesia. No, pues sí, claro, pues tenía la, ayer, yo nunca he bebido alcohol, jamás he estado borracho en mi vida, pero ayer con la anestesia estaba, estaba bastante, estaba, estaba, estaba mareadísimo. O sea, venía de una operación de dos horas en día. O sea, venía de un quirófano. Por favor, tengan piedad. Yo sé, yo sé. ¿Cuándo comenzarás a hacer giras por los estados de la república? Pues nada más se abra esto. Que pase el COVID. No, fíjate que ojalá me cumplan la gira porque parte del premio es la gira. Yo ya tenía viajes a Puebla, a Querétaro, a Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Mérida, tenía Iguala, tenía Ochilpancingo, o tenía varios, varios. Y tenía Perera, Bucaramanga, Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, en Colombia. Tenía, España era desde Oviedo a La Coruña, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, San Sebastián, obviamente Madrid, Zaragoza, digo, Segovia, el celebro de Segovia que me dolió en el corazón. Pero no me dejaron entrar a España. Esperemos que pronto, ¿no? Y esperemos que puedas hacer esa gira después porque creo que hay mucha gente que si muere de ganas, no solamente por platicarlo contigo, siempre lo repiten, sino por poder comentar los libros, ese acercamiento, todo. Sobre todo porque han tenido la oportunidad de estar en diferentes diferentes clubes y acercarse a ti. Lo que he hablado con la editorial es que va a ser muy distinta la presentación. Sí. Porque va a ser presentación con lectores que ya leí y con algunos que conozco desde aquí. Seguro. Con algunos que conozco y ya nos hemos hecho hasta amigos, ¿no? Aquí hay gente con la que yo siento que tengo, son mis amigos. Obviamente tú, mi amiga. Obvio. Obvio. Espera, espera. Cuando escribías el libro, ¿a qué público querías dirigirte? Pregunta Falong. No idea. Al que me leyera. No, pues no, no, no pienso, no pienso, no pienso. Yo sé que hay gente que dice voy a escribir un libro juvenil o voy a escribir un libro infantil o voy a escribir un libro... Ah, bueno, pero sí sabes que no es un libro juvenil, obviamente. Obviamente es un... O sea, tu hijo, Pato, y ya está listo. Ya está listo. Mira, para que agarre calle así, mira, rápido, para que no le cuenten. Creo que no. Por supuesto que no. Esperen. Como profesor, ¿qué le recomiendas a tus estudiantes para inscribir? ¿Cómo los inspiras? Mira, yo me he dado cuenta y me tristece mucho que la mayor parte de los profesores en las universidades y en las prepas quieren reventar a sus alumnos. No se puede. Eso que tú quieres es muy difícil. No, 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 no. Tú dedícate. Siempre los están... El mundo allá afuera es muy difícil. Entonces, esas cosas me molestan de mis colegas. Yo creo que lo mejor que haces es hacer es impulsar, motivar a que los alumnos hagan cosas y que lo intenten. O sea, no pasa nada si intentas escribir. Hay mucha gente que ahora escribe que me da gusto que salió de mis clases porque los empujé yo a escribir. Y escriben muy bien. Entonces, yo creo que hay que hay que alentar siempre a la gente a que haga las cosas. Yo lo que sugiero es que escriban y que luego y que acaben lo que escriben. Eso es lo que yo... ¿No importa cómo esté? Que lo acaben. Ok. Va a ser una mierda. 99.9 de los casos lo que tú escribes en tu primer tratamiento es una mierda. Lo dijo Hemingway, no es una frase mía. Everything... The first draft of everything is a shit. It's shit. Una caca. Pero corrigiendo es como vas... Vas poco a poco encontrando el libro, ¿no? Ok. Muy pocos libros han surgido de la primera Hat salió Mientras Agonizo de Fogner que escribió en tres semanas. On the Road que escribió Kerouac. A mí me salió Escuadrón Guillotina en diez días y no lo corregí. Se fue así tal cual. Son casos muy excepcionales en que lo que escribes sale bien. Más o menos bien en la primera. Digo, no quiero... Ni por error comparo Escuadrón Guillotina con Mientras Agonizo. Por favor, no vayan a creer eso. En el libro El taller de escritura de Julián fue importante para JC. ¿Qué opinas de los talleres tú de escritura? Pues yo creo que los talleres son bien útiles porque te permiten la retroalimentación de gente que también quiere escribir y que te quiere hacer bien. ¿No? Sí. El ciste es que tengan también la misma tradición narrativa y un gusto semejante porque luego no tienen los mismos gustos. Entonces, sus comentarios van en contra tuya, no a favor tuyo. Aunque que estén haciéndolo con la mejor voluntad terminan por en contra tuya. Ahora, yo como coordinador de talleres mi trabajo es entender qué quiere cada quien. Ok. No porque yo escribo lo que escribo. Creo que todo el mundo debe escribir sobre drama y sobre historias no lineales, etcétera, etcétera. si alguien está escribiendo comedia, yo voy a tratar de que sea la mejor comedia posible y no tratar de empaparlo de mis propias visiones. ¿Tú crees que tu libro es para todas las edades? Obvio no. Obvio no. Ay, ya te dije que... No, obvio no. A mí siempre me preguntan, vale, tengo 16, ¿lo puedo leer? No, no, no. Claro que sí. A los 16. No. ¿Cómo no? Si salen corriendo adultos de la lectura, ahora imagínate chavos de 16 o chavos... Ay, por eso, ¿por qué no salgan corriendo de adultos? No. Porque es un criterio amplio. Mejor. ¿Cada quién? Bueno, pues mi tío es de mis libros desde que tienen 14, 15 años y el mundo es lo que es más fuerte que este. Lo echó a mi hija a los 14. Ok. Pelea. No, no me voy a pelear nada más. Te digo mi opinión al respecto. No, no lo recomendaría yo para chavos de 16, 17, no. Aquí además hay una pregunta. ¿Soy amigo de Paco Ignacio Taibo? Sí, soy amigo de Paco Ignacio Taibo. A veces disiento con él, pero es muy buena persona. La verdad, es muy buena persona. Lo respeto mucho como escritor. Yo creo que es el escritor mexicano más traducido, hombre. La escritora traducida es Laura Esquivel. Y yo sí creo que es un tipo que ha estado... Paco Ignacio ha hecho un trabajo con los libros muy cabrón. Yo lo he visto llevar con su combi libros a zonas marginadas y la verdad y la verdad es un tipo muy comprometido. Insisto, a veces disiento con él, pero es un... es muy buen ser humano. La verdad, es muy buen ser humano. Hay una pregunta que han estado haciendo constantemente que dice ¿por qué debería leer tu libro? Porque así come mi familia. Tan fácil. No, mira, te voy a decir a quien me haya preguntado, a quien me preguntó, creo que fue Gato Fantasma. Gatito Fantasma se llama. Gatito Fantasma. Mira, Gato Fantasma, este... yo me tardé cuatro años, cuatro meses en escribir este libro. Lo reescribí varias veces porque siento que debo ser un profesional y cuando me refiero a un profesional es que tengo que dar lo mejor de mí para tú que vas a gastar tu dinero y tú que vas a gastar tu tiempo sientas que valió la pena. Lo que te puedo decir es que no hay un juicio sobre la condición humana y que trato de presentar a los seres humanos en sus blancos, negros y todos los matices de grises. Ok. Guillermo, ¿escribirías un libro con la historia de Seferino? Pregunta Luz. No, ya está escrito. Este es. Ya. No, lo que yo quiero ahorita ya tengo muchas historias en la cabeza. Ya quiero yo... Esa es otra pregunta, perdón, esa es otra pregunta. ¿Qué sigue después de Salvar el Fuego? Pues tengo novelas que voy a salirme de lo que he estado escribiendo, la verdad. Va a ser difícil abandonar los mundos de la unidad modelo que me gustan tanto, pero ya son cuatro obras con el mundo de la unidad modelo que son Amores Perros, uno de ellos. Retorno al 101 que fue mi primer libro, El salvaje y Salvar el fuego. Y ahorita voy a hacer algo que la verdad no sé si vaya a acabar con mi carrera literaria, pero como lo dice el libro, prefiero ser conocido por mis grandes fracasos que por mis miedos de éxitos. Irme por la segura sería escribir el libro de Seferino, por ejemplo. Ya sé que tengo lectores que van a querer saber más de Citlaly y de Seferino los personajes porque les agarraron cariño. ¿No? Aquí me preguntan que sin máquinas se queda con Jennifer. De la Jennifer. Jennifer da para un libro también. ¿No? Esmeralda daba para un libro. Pero quiero ya tratar de ir hacia otros lugares que me saquen de la zona de confort. Ok. ¿Qué lección buscaba dejar JC? ¿Qué lección? Pregunta, Falun. ¿Ninguna? No. JC no quiere dar lecciones. JC lo que quiere es sobrevivir y el amor es lo que le permite respirar y la creación es lo que le permite respirar. Escribir y amar son lo que lo... Él no quiere dar mensajes. Ninguno de mis personajes quiere dar un mensaje. Ninguno. Y mucho menos yo. ¿Por qué la historia de Citlaly fue la que tuviste que sacar? ¿Por qué no otra? Porque ya eran un personaje secundario y fue sugerencias también. Hay sugerencias de los editores y yo mismo también. Digo, es que si hay mucha gente que dice que le falta, que le sobran unas cuantas páginas, entonces, pues, para no darle tampoco a la gente herramientas, armas, para que digan que le sobran páginas. Es lo que siempre dicen. Mucha gente dice. O el final no es el adecuado. Pues, su final. Cada quien piensa en su final. Pero yo creo que, bueno, eso lo hemos discutido muchas veces en muchos Zooms. O sea, si es el final adecuado o no. Yo creo que si es el final adecuado. Porque aparte hablábamos también de que era, para muchas personas era un final light hasta cierto punto. Y de light no tiene absolutamente nada. hay dos muertos. Uno de ellos es un protagonista. Si eso les parece right, que maten a Francisco Cuitláhuac y que ella acabe en la cárcel. Es que la gente no ha estado en la cárcel. No se sabe lo que se... La gente que está en la cárcel, uno de los esreos que leyó mi libro me dijo, güey, es que no hay manera en que se soporte la cárcel. No, no tienen ni idea de lo que hablan. Uno me dijo que cuando llegó, los miembros del crimen organizado lo recibieron a puta, le dieron de tablazo. Dijo, me madrearon diario para que mi familia les diera. Tuvo mi familia que dar el 80% de sus ingresos para que no me putearan diario. Te quieres morir. Entonces, yo no sé por qué les parece que una mujer acabe en la cárcel. Sí, ¿no? Y que el otro... Todo lo que le pasa tampoco. O sea, no tiene nada de light. O sea, y que, ay, es que perdón al máquinas. Pues es que fueron los mejores amigos. También fueron como hermanos. Sí. Y José Cotemoc sabe que pues él la cagó. O sea, se acostó con su chava. Pues, y le prometió a Marina ya nunca más volver a matar. Por eso no lo mató. Sí. Yo creo que de light, yo creo que sí, de light, creo que se equivocan porque es como Islava muerto por algo que ni la debe ni la teme. Le meten uno lo más en la cabeza. O sea, si eso les parece light, entonces yo ya, yo ya perdí la noción de que es light. Sí, no, no, yo tampoco estoy de acuerdo. O sea, me parece que es el final que tenía que ser. Lectora, feliz pregunta, y esta pregunta me gustó. Julián estuvo en la cárcel por golpear a un crítico literario. ¿Cuál ha sido tu experiencia con los críticos? Pues mira, no me importaría irme a la cárcel. Mira, cuando se burlan de una como persona, entonces sí ya es personal, valga la redundancia. Si se, y critican el libro y no les gusta, bueno, no se puede hacer nada. Ahí no, o sea, ni modo, pues, así es la cosa. Pero cuando se burlan, entonces sí ya calienta. Y si les he dicho, a ver, a ver, puto, ¿qué querían decirme aquí? Dime aquí, cabrón. Les saco oscuro. A pesar de, es que soy muy chaparrito, ¿no? Entonces creen que soy chaparrito y chiquito, pero ya cuando me ven en persona se dan cuenta que no soy chaparrito y chiquito. A ver, la unidad modelo estará siempre en mi mente por amores perros y gracias, esto conocí, bueno, lo voy a leer como viene. Gracias a esto conocí a este cabrón que me hace que me hierva la sangre. Eso dice León. Pero es que hasta me lo censura YouTube. Vamos a poderle mostrar. Guillermo, quiero saber, pregunta Zoe que quiere saber si el máquina se quedó con Jennifer. No sé, hay que preguntarle. Ay, luego te digo dónde vive. Le pregunto a Jennifer. ¿Te gusta la ciencia ficción y el terror? No. De la ciencia ficción solamente hay un libro que me ha gustado y no leí el libro que es Las ovejas, Los sueños de las ovejas eléctricas de Philip Dick que es Blade Runner. No, no, no leo género. Me acaba de llegar ese libro. ¿El de Philip Dick? Sí, ¿en qué sueños? ¿En qué sueños? Y fíjate que Philip Dick puso en Twitter que estaba leyendo El Búfalo de la Noche y se le fueron las ventas para arriba. También Tony Morrison puso en Twitter que estaba leyendo El Búfalo de la Noche. Entonces, pues, se van mis ventas para arriba cuando alguien así dice que está leyendo mi libro. Pues sí. No es más, también que lo digan ellos, que lo pongan en Twitter o en Instagram, que cualquiera de ellos lo ponga o en Goodreads sí significa ventas. Es curioso como un tuit a veces genera dos o tres o cuatro o cinco ventas de libros. Y no importa que sean influencers o no influencers, vale, madres. La gente a veces confía más en un tuit de alguien desconocido que en un influencer. Siempre hay recelos con que alguien le habrá pagado el dinero, ya sabes. Cambio un tuit, es gente común y corriente y recomienda hablándole. Cuando me refiero a común y corriente me refiero a gente que no tiene estos espacios Sí, lectores, o sea. Sí, o gente como tú, que sí eres una gente, una profesional de la lectura, una profesional de la literatura, pero a veces que una influencer que te das cuenta que no ha leído jamás nada en su vida, pues te recomiende decir eso. Gaby Silva pone, hubieras matado mejor a Marina. Lo pensé, ¿eh? Lo pensé, pero creo que pues creo que no se dejó matar, la verdad. Creo que fue ella la que me dijo no, ni madres, porque yo primero pongo su muerte, arranca con lo que yo creí que era su muerte, cuando me meten en el brazo. Claro. Yo arranqué ahí de que ya, es más, yo no sé ni quién estaba disparando, yo creí que era la policía cuando escribí eso. No sabía que era el máquina, no sabía ni que existían máquinas, ¿no? Sí, ponlo Abril. ¿Qué? Dice, voy a ponerlo, pero no te prometo muchas ventas, y vas a ver que sí. No, seguro. Mari pregunta, ¿cómo se te ocurrió la personalidad de Carmona? ¿Cómo se me ocurrió? Pues nada más, ¿así? Pues de repente se me paró aquí un señor grandote y empezó a, ese me da mucha risa, cuando dice, no, es que usted, doña, usted es así como totalmente palacio, me da mucha risa, es que me da mucha risa su incundia vendedora. No, un desgraciado también, pero sí, sí sabía vender, sabía vender. Pero me caía súper bien porque cumplió su palabra. Sí. ¿Película o serie? ¿Para? Yo creo para salvar el fuego, preguntan, ¿película o serie? El que pague más. Ahí está. Espera, espera, déjame. Oye, no, aquí Cristian dice, ¿por qué escribes a Claudio como un personaje insulto? No, se me cae de poca madre. El que sea insulto no significa que sea, es increíblemente exitoso y divertido y chistoso y besa bien, ¿no? pero a mí me daría mucho gusto no ser su amigo, la verdad. ¿No? Hay gente que encanta, pero pues, son amigos para jugar así, este, no sé, no sé, verlo, tomarte una copa con él y todo, órale cabrón, qué bien que te va y volverlo a ver al mes siguiente, ¿no? Claudio, pone Berenice, me parece un pilar escondido. Claudio, sí, por supuesto, Claudio es un buen tipo, es más, este, Claudio es un buen tipo, sí es un buen tipo, la verdad que a mí me cae muy bien y creo que es el marido que todas las mujeres quieren a los 22 años, pero que ya no saben qué hacer con ellos a los 43. ¿Imaginabas que Salvar el Fuego iba a ser de los libros más vendidos? Si no se lo imaginabas, pues si lo esperaba. No, no me lo imaginé. Sí. Me lo dijo, me lo dijo, me lo dijo Sergio Aviles, va a ser un libro muy vendido. Pero Sergio, no entonces, pues, ¿no? No, pero qué bueno. Personas también me dijeron que le iba a ir bien, pero, mira, en este negocio es mejor no creértela nunca. Si te la crees estás perdido. Si crees que escribiste una obra maestra, estás, pero jodido del cerebro. Ok. Entre Carmona y Morales prefieren a Carmona, saludos desde Suiza. Te mando saludos. Claudia, un abrazo de Suiza. Guillermo, un favor para nosotros. No, 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 eso me lo voy a leer. Sí, un favor, Valentina, pero ya lo estoy haciendo, lo estoy chingue, chingue. No. ¿Qué prefieres, dirigir o escribir? ¿Qué prefiero? Las dos. Dirigir es una de las cosas más divertidas que hay en el planeta. De verdad es de lo más divertido que hay en el planeta dirigir. Pero escribir es adictivo. Ok. O sea, las dos, las dos me gustan mucho. Aquí dice Maribel Carbia. Hola Maribel, ¿cómo estás? ¿Qué Black Lives Matter expuesto en el libro antes del incidente de Floyd? Sí. Obvio. Cuando dicen Black Lives Matter. Y sí, y también lo dice, en Estados Unidos, hay un momento en que Seferino va y da un discurso y dice, es el país más hipócrita del mundo. Se las dan de puritanos pero ahí tienen a sus policías matando a los negros. Hay contradicciones. Es un país que yo quiero, quiero mucho, Estados Unidos. Hay gente que me han dado muchísimas cosas en Estados Unidos pero hay que reconocer que tiene pecados de fundación, fundacionales que los menciona Seferino que a veces brotan de una manera oscura, un poco tenedurosa como el racismo. René te pregunta, ¿psicópata o detective? ¿Quién? Pues yo creo que tú. ¿Yo? Ajá. Chale, qué pregunta, no, pues ninguna es una y la otra. Esa pregunta, ¿usted qué hace ambas cosas? ¿Qué considera? ¿La película es del escritor o del director? La idea me carcome, pregunta Abril. La película es el que tenga las huellas digitales. Punto. Para empezar, yo creo que es de todos. Para mí la película es de todos. La hacemos entre mucha gente. Yo como director tengo que reconocer el trabajo de los actores proponen, los productores proponen, los fotógrafos proponen, el editor propone, la directora de arte propone, la vestuarista propone, la maquillista propone. Hay mucha gente que propone, los técnicos proponen, los técnicos. Yo, por ejemplo, yo no hago de técnicos en el cine, yo me rodeo de un grupo de cineastas. Ok. Yo no hablo de técnicos. Para mí son gente que hace cine y lo hace con pasión y para mí son cineastas todos y a todos los trato como cineastas. Cuando yo dirijo, no sé, ya te contesto, Valentina, les tomo fotos a todos, a todos, choferes, todos, meseros, asistentes y una hora antes de entrar al set me estudio los nombres de cada persona que viene en esas fotos y me sé los nombres de los 150 de mi equipo. Hasta de los asistentes de contaduría que están en las oficinas me sé sus nombres y siempre llego y les digo, no les digo, oye tú, a cada uno le hablo y para mi mayor orgullo es que muchos, tanto en Estados Unidos como en México, en Brasil, me dicen, eres el primer director que me habla, me vea los ojos y que se sabe mi nombre. Pero te digo algo, no lo dudo porque lo haces en los clubes de lectura, siempre. Sí. Así ya haya pasado mucho tiempo de que alguien hizo la pregunta, siempre recuerdas el nombre. Pues sí. Y yo tengo que correr con el mouse a buscar el nombre y tú siempre te acuerdas, o sea, me he dado cuenta en muchos clubes. Es que a mí sí me gusta el ser humano, la verdad. Entonces creo que lo mejor, si alguien se entra a un Zoom para hablar de mi libro y veo que repite, o Maribel, por ejemplo, que repitió, tanto en Argentina como contigo, pues obvio me voy a aprender su nombre, ¿no? Sí. Obvio. Sí, están diciendo eso. O Violet, o Abil, bueno, está aquí el alacenajero que es amiga mía, que no nos conocemos en persona, pero somos amigos. Entonces, obviamente que me aprendo sus nombres. Uy, Violet, sí se acuerda, ¿eh? Claro que me acuerdo, Violet. ¿Y se acuerda de lo que dijiste? Me acuerdo de lo que dijiste, me acuerdo de lo que pusiste en Guthrie, te la voy a cobrar, ¿eh? Sí, claro. Por ejemplo, que dice que ya le propuse matrimonio, que no le llegue la culpa del estés. Obviamente todo el mundo, ah, mira, preguntan aquí, no, bueno, no es pregunta, nada más ponen el búfalo de la noche, el mejor thriller psicológico escrito en español. Ah, muchas gracias. Vamos cerrando, una pregunta de Julián, ¿qué opinas de Borges? Borges, es un monstruo, Borges es una de mis grandes influencias, aquí viene en el salvaje, viene incluso... Página 386. A ver, vamos a ver si es la página 386. ¿Ve que es la 386? Es la 386. Es la 387. En mi libro es la 386, y no lo tengo aquí, es en la 386. Pero por ejemplo, este poema de Borges dice, el nombre de una mujer me delata, me duele una mujer en todo el cuerpo, yo lo empiezo a reconstruir. El cuerpo de una mujer me delata, me duele un hombre en todo el cuerpo. El nombre de una mujer me duele, me delata un cuerpo en todo el cuerpo. El nombre de un cuerpo me delata, me duele el cuerpo en toda una mujer. El nombre de una mujer me duele en todo el cuerpo. Un hombre quiere permanecer, nombre, un cuerpo quiere permanecer cuerpo, una mujer quiere permanecer mujer, un nombre quiere permanecer mujer, un cuerpo quiere permanecer mujer, una mujer quiere permanecer. El nombre de una mujer me delata, me delata una mujer en todo el cuerpo. Es una deconstrucción de Borges que ha sido una gran influencia en mí, entonces me parece que es un monstruo y uno de los hitos más importantes, más altos de la literatura en español. En mi libro, esa fue una de mis páginas favoritas del libro, de ayer se los dije. Bueno, aquí nada más pone, el username es 221, me pone, ya me imagino el cerebro de Arreaga que no para. ¿Qué sientes de haber provocado tanto en los lectores? ¿Nos llevaste al extremo y hiciste que nos cuestionáramos? Pregunta Clau. Mira, pues se siente, la verdad es el mejor homenaje que me pueden hacer es que ese libro de alguna manera les provoque preguntas y esas preguntas les hagan cambiar su vida. Que una persona se pueda mirar distinto a partir de leer un libro es para un escritor quizás el máximo, la máxima aspiración que puede tener como escritor. Que las preguntas provoquen un cambio personal, un cambio social o un cambio político. Las preguntas porque los libros no dan respuestas, los libros lo único que generan son preguntas. Las novelas. La política sí tiene que dar respuestas, el arte tiene que hacer las preguntas. Por eso le tienen tanto miedo que hacer las preguntas. La palabra asusta el poder. ¿Qué libro le provocó lo que ha provocado? ¿Qué libro te provocó a ti lo que tú has provocado con tus libros? Yo creo que el sueño de la furia. Yo creo que Hamlet, por ejemplo, Macbeth, con mi Julieta. Sí fueron libros muy fuertes. Pero yo sí creo que el libro que más me impactó fue El sonido de la furia. Azucena pregunta, las mujeres en tu literatura son valientes, libres, promiscuas. Los vikingos así lo entendían. ¿Te consideras feminista? Por supuesto. Espero que se note. Vengo de una casa feminista. Tengo una hermana y una madre feministas, una mujer feminista, una hija feminista. O sea, imposible no serlo. Y espero que se traduzca en mi obra. Si ven Burning Plain, la película que escribí y dirigí, también es completamente feminista. Yo creo que las mujeres han sufrido prejuicios idiotas. Y creo que hay una ideología. Por ahí alguien decía que no le gustaba eso, que las mujeres se tienen que quedar con los hijos y que lo hemos cuestionado en otros zooms. Muchas veces. Porque una mujer es la que se tiene que quedar con los hijos. O sea, es como, yo me voy y tú te quedas. Llévatelos. A ver, cabrón, quédatelos todo el día. Llévalos a la escuela, hazle todo eso. Y encima, esperas que yo trabaje para que los mantenga, estás pendejo. Si no vas a trabajar, quédatelos tú. Pero no, tiene que ser la mujer. Entonces, hay una cuestión ahí de ideológica, basada en una cuestión biológica, ¿no? Claro. ¿Qué metas tienes por cumplir? Pues las que se vayan presentando. Me gustaría ser, me gustaría tener un rancho, la verdad. Eso me encantaría, y ser ganadero. Eso es algo que me atrae mucho. Una meta que quiero cumplir, tener mi rancho. Ranchito, no un ranchito caro, un ranchito ahí. ¿Qué? Sencillo. Espérame, espérame, que se me acaba de ir una pregunta. ¿A qué otro premio aspiras? Creo que sí era eso. Pues el que me quieran dar. Miren, de chiquito, nueve, diez años, yo ensayaba mis discursos para el Oscar, para Canes y para el Nobel. Entonces, pues, ya Canes ya me lo gané. El Oscar estudio, así. Y al otro sí creo que está caro. Y pues ya, ya se están acabando las preguntas. Nada más te ponen, sigue rifándotela. Sí, es mi Vargas Llosa. Ah, sí. Un tremendo escritor. Tremendo escritor. Con el que también disiento muchas veces. Disiento más con Vargas Llosa que con Paco Ignacio. Pero eso no significa que no me parezca un escritor gigantesco. Yo creo que uno de los libros más importantes que he leído en mi vida es La Casa Verde. Creo que es un gran escritor. Tuve la oportunidad de convivir con él muchos días. Yo hice una película que se llama Words with Gods, Hablar con Dioses. Y le pedí, así, le escribí. Hola, Mario. Me llamo Guillermo Arriaga y hice una película. ¿Te gustaría ordenar los cortos? Y me dijo que sí. Entonces, me fui a Nueva York, estuve con él. Vio la película. Hizo una... Muy interesante. Es un tipo muy interesante. Disiento con él, sobre todo en política. Pero como escritor me parece de lo más alto que tenemos en español. Sinceramente. Y es muy buena persona. ¿Por qué Lorca en Salvar el Fuego? Lorca yo creo que es uno de los grandes de la literatura. Yo monté a Lorca cuando iba en la secundaria. Y luego vi la película La Novia que dirigió Pablo Ortiz, que les recomiendo que la venga en España. Es extraordinaria la película que hizo Paula. De hecho, estoy tratando de producirle una película a Paula. He estado ya tratando de producirle a Paula. Y Lorca, te digo, yo lo adapté. Y luego lo que hizo Saura con Bodas de Sangre también, en cine. Y lo que yo monté, entonces sí, es un grande Lorca. Por supuesto. Cuauhtémoc pregunta, y dice, pregunta estúpida. ¿Fue una burla cuando escribiste en lenguaje inclusivo en Salvar el Fuego? ¿Dónde escribí yo en lenguaje inclusivo? No sé. Es que lo pregunta. No, no, pues escribo como pude. O sea, no estaba pensando en lenguaje inclusivo, no inclusivo, pero creo que, creo que, ¿no? ¿Eres un cazador que escribe o un escritor cazador? Soy un cazador que escribe. Mi visión del mundo está permeada por la cacería. Ya sé que políticamente no es correcto hablar de la cacería, pero si entendieran el profundísimo rito que eso significa. La otra vez me decía, mi hijo Santiago, ¿cómo le podemos explicar a la gente lo que sentimos cuando sale la flecha? ¿Por qué caso con la flecha? Y dijo, es que la combinación de culpa por matar a un animal, de adrenalina, del sentido ritual de matar a un animal, de comértelo, de cerrar todo ese círculo, es muy fuerte, es muy fuerte esa experiencia. Y creo que es lo que más me ha permitido entender al ser humano, es entender a los animales. Tengo una vinculación muy, muy estrecha con los animales. Pareciera que como cazador, pues no, porque los cazo, pero sí he creado una relación estrechísima con los animales. Y creo saber un montón de animales y de monte. Lean el salvaje. Espera, ¿cómo nace el amor por la caza? No, 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 no tengo idea, pero yo desde los dos años y medio quería ser cazador. Tenía el sueño de ser cazador. No sé por qué. Y había un programa que se llamaba Rey un animal, que no me lo perdía. Y Disney tenía documentales de animales. Me acuerdo de un puma, todo un documental de un puma. Entonces, siempre un profundo amor a los animales, pero también un deseo de estar en contacto con la naturaleza. Y aquí se vio que después de escuchar a mí y a Sergio hablar de la caza y día, le cambió su perspectiva sobre la caza y día. Es que es muy... O sea, si yo me siento a hablar con alguien y le explico con calma y lo llevo, entiendo, es una cosa completamente distinta a lo que la gente se imagina. Sí, totalmente. Espera. Así como Vargas Llosa. Así como Vargas Llosa, ¿aceptarías que te mande un cuento? Luis, es complicado porque necesita ver muchos pasos. Hay gente que luego dice que yo le robé una idea o que amor... Hay alguien que dijo en Saltillo que él me robó la idea, que le robé la idea de... Digo, el torreón. Que le robé la idea de Amores Perros y no sé ni quién es. O sea, Amores Perros estaba... Y aparte, ¿sabes qué? Ya estaba escrita cuando el tipo dijo que... O sea, ya estaba... Yo ya la había escrito. ¿No? Sí. Entonces, te das cuenta que hay gente que empieza... Porque te mandó un cuento. Entonces, es difícil. Tiene que pasar por muchos filtros y yo garantizar que no voy a tomar nada de ese cuento. Y aparte, estoy en chinga. Después de un, tengo otros cuatro. ¿Después de qué? De este. De este en vivo tengo otros cuatro que hacer. Sí. Claro. Entonces, pues estoy todo el día chambeando. Va a ser difícil. Yo creo que ya, ¿no? No, Philip Dick murió en el 82. Entonces, no fue Philip Dick el que lo estaba leyendo. Ah, sí. ¿Qué fue que te... Miguel. Entonces, me chequé un rollo. Entonces, ¿qué autor fue el que lo... Era un autor de novela de ciencia ficción que lo puso? Y sí. A ver... Yo creo que ya vamos cerrando este en vivo, ¿no? Pues sí. Diría yo. Como quieras. No, diría yo que sí. Ya llevamos hora y cuarto y yo creo que ya contestaste la mayoría de las preguntas. Nada más por ahí hay una recurrente. ¿Qué escritoras recomiendas? Uy, a muchas. A muchas recomiendo. Miren, acabo de leer un libro de una chavita que se llama Aura Shilone, que se llama Campeón Gabacho. Carla Zarate, Rimmel o Llegada a la Hora. Almadele Murillo, Cuentos de Maldad de Uno que Otro Maldito. Almadele Buenísimo o Al Niño que Fuimos. Guadalupe Netel también, recomiendo mucho. Fernanda Melchor, Deporada de Huracanes. Brenda Navarro, Casas Vacías. Ahora Tamara Trotner. Nadie nos vio partir. Está muy bueno este clip. La verdad. Samantha Suevlin, Selva Almada, Mariana Enríquez en Argentina. Piedad Bonet en Colombia. Son algunas de las que recomiendo. Me encanta que ponen un en vivo de 24 horas. Hay una autora joven, española que se llama Laura Tirajero. Publicó sus libros, están en Amazon. Échenle un ojo a Laura. Échenle un ojo a Laura. Porque la verdad, no nos conocemos en persona, Laura. Yo nos conocemos por Twitter. Y creo que es una chava que la verdad sí se toma muy en serio la literatura. y está haciendo un trabajo grande como escritora. O sea, un esfuerzo grande como escritora. Y vale la pena que le echemos un ojo a todos. Pues ahí tienen ya las recomendaciones también. Y espero que hayan disfrutado mucho de salvar el fuego. que sigan compartiéndolo también. Y que, como siempre dice Guillermo, que dejen sus comentarios en Goodreads y en el mismo grupo, porque hay mucha gente que todavía está por descubrir la historia. Y para mí siempre es un placer platicar contigo, ¿no? Y que te tomes el tiempo de estar, pues, en todos los clubes y todos los en vivos que se me ocurren. Y compartir con la gente tu tiempo y tus experiencias y todo lo que tienes que decir. No, pues, este... Muchas gracias. O muchas gracias a ti, Valentina. Que pongan en Goodreads su opinión. Sí. Ayuda mucho que esté su opinión. En Goodreads, en Amazon, todas esas cosas, o en todos los portales... ¿Qué es eso que cae ahí? Mi cable, mis audífonos. Yo decía, ¿qué es eso que se ve por ahí? No, se me cayó. Muchas gracias, Valentina, como siempre, por apoyarme. Muchas gracias a... Los voy a ver hacia los ojos. Muchas gracias a ustedes por participar, la verdad. Me siento muy honrada. No, muchas gracias a todos. Los que no me han leído, que me lean. Los que ya me leyeron, muchas gracias de corazón. Nada más voy a hacer un anuncio. Después de la lectura de los masivos que hemos tenido tú contigo, terminamos la próxima semana a salvar el fuego, pero vamos a seguir nuevamente con el salvaje. Acabo de terminar uno, pero vamos con otro. Pues porque sí. Porque una vez que empiezan con tus libros, no quieren parar. Entonces, así lo hicimos. La experiencia de leer el salvaje fue maravillosa. Y obviamente, el grupo que viene y está terminando salvar el fuego, quiere continuar. Entonces, pues ahí les dejo la invitación por si quieren unirse. La verdad, yo creo que... He tenido muchos zooms contigo, pero el zoom de ayer fue otra cosa. O sea, fue una experiencia increíble. Entonces... El zoom de ayer que entré yo ya muy tarde porque venía de un quirófano. Venía con la amistez y a todo. Pero fue muy conmogor. Sí. Porque el salvaje es un libro de pérdidas y la gente que compartió sus pérdidas fue muy fuerte. Ya no sé ni qué decirles. No, es que ya no sabíamos ni qué decirles. Que quedan salvados. Exacto. Y que se dieran... Que tuvieran las ganas de compartir con nosotros, con gente que físicamente no nos conocemos y que estábamos reunidos ahí nada más por compartir una historia. Eso me parece maravilloso. Entonces... Y gente que no sabe de qué estamos hablando. El salvaje es un libro sobre pérdidas, sobre la muerte de mis queridos. Y gente dijo que perdió desde lo más terrible que a mi juicio es perder a los hijos, perder al hermano, perder al padre. Así es. A la madre. Fue muy duro, pero muy conmovedor. Y hubo gente que compartió lo más hondo de sí mismo y yo no tenía... ¿Te diste cuenta? Sí. No tenía palabras. ¿Qué le puedes decir? Sí, nada. Ante eso, nada. No se puede decir nada. ¿No? Pero bueno, ahora sí, ya nos vamos. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos los que se conectaron a este en vivo. Nos vemos pronto. Que tenga un bonito día. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias a ti. Bye. Bye.